hola hola chicas buenos días cómo están y traiga su botella del agua que está en su pupitre buenos días cómo están yo les cuento que por acá es un día más de escuela entonces ando haciendo acá unos pancakes para Maylene voy a hacer un huevito siéntese siéntese ya voy a hacerle su comida qué les iba a decir se me olvidó bueno nada más quería dar la bienvenida es son las seis y media entonces estamos a un muy buen tiempo miren anoche se me olvidó guardar esa estos trastes pero si estamos a un muy buen tiempo entonces me voy a poner a hacer esto y dije por qué no les voy a dar la bienvenida al blog tempranito para comenzar a grabar y pues nada chicas muchas gracias por estar aquí sean todas bienvenidas mi nombre es jenny para las que no me conocen y espero que este canal les guste y también quiero unos te voy a hacer pancakes pero hoy te toca pancakes va a sentarse y me 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 ¡Gracias! Bueno chicas, me pose Me pose los lentes Y me voy a poner una diadema Pero quiero los lentes Miren Mi mamita la paga Me las paga Me las paga Ok, así Pon los lentes Así Bueno, no se me ve nada Chicas Miren como me diste porque Como vamos a la escuela Perfecto Miren chicas Estas vitaminas son Vitamina C Y estas son bien buenas Me las paga Y me las paga Y a las paga Es un poco Es un poco Es un poco Es un poco Esta es Vean la inventora Diz que lleva lentes Es como un abrazo A través de tus headphones 89.3 KSBJ Si mi Chibi te dice que te quites el reloj Si te lo quitas y lo guardas en el En el mochila Pero si no te dice No Pero los lentes si o que Si Bueno chicas ya estamos acá En la tienda Esta tienda es súper caro Todo es súper caro Y no me gusta venir aquí Pero no quiero ir hasta Kroger o H&B Porque me quedo muy lejos Entonces Pues me toca comprar aquí Como quieran son muchas cosas las que voy a comprar Entonces está bien Ya dejé a MyLenny Está bien temprano Entonces perfecto Vámonos a hacer las cumplitas Rapidito y súper Vean chicas Como quedó acá No hay nada de agua Por eso de la tormenta Que pues iba a caer Se llevaron toda el agua No hay nada de agua Nadita, nadita de agua Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal Hola miren Aquí ando con este peludito Peludito hermoso Ando acá en el cuartito En donde quiero grabarles Hoy miren Tengo este montón de ropa por allá Bueno tampoco es un montón de ropa Pero es una ropita que necesito Hacerles un video Para pues podérselas compartir Me regalaron este peludito Que está bien bonito Entonces quiero como Acomodar todo ¿Sí? Queremos acomodar todo con mami Para ver si mami puede grabar Rapidito Pero depende Si yo la dejo ¿Verdad? Bueno chicas Ahorita veo si puedo grabar Ahí tengo ya la ropa Lo único que tengo listo Pero pues Ahorita vemos Ahorita vemos Y pues bueno Creo yo Que si va a quedar Miren ahí quedó el pelcherito Este que me regalaron Entonces Quizás cuando esté grabando Eso es lo que se va a ver En la parte de atrás La ropa y el espejo No No sé No me gusta mucho Pero quizás mueva un poquito más El espejo para No sé Quizás para la puerta No sé Ya veré ¡Suscríbete! 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 Definitivamente no sé Que le habrá tocado a la cámara Porque Está toda desconfigurada No me hace Enfoque Solo enfoca cuando quiere No hay luz Pero Chicas Les quería comentar Que hoy me vendieron Varias cositas de Amazon Aunque si Dios quiere Se las voy a mostrar El día de mañana Porque Pues ahorita me voy a ir a bañar Y ya Pues a descansar un rato Llegamos de la iglesia Y gracias a Dios Fue Ángel Salió temprano Del trabajo Y pues Fuimos todos Los cuatro Fuimos a la iglesia Angelito se portó súper bien Mayleni más o menos Porque le agarró la lloradera allá Que no se quería quedar Y no sé qué Porque estaba un hermano Cubriendo Porque pues La persona que los iba a estar cuidando Les iba a dar la clase Estaba ocupada Entonces el esposo de ella Estaba cubriendo ahí Donde iba a estar Mayleni Entonces no se quería quedar Y estaba llorando Todo un show Yo me tuve que esperar ahí Como 20 minutos 10, 20 minutos Porque ella no se quería quedar Pero en fin Ángel se fue a su clase Angelito lo fue a dejar También a su clase Y pues todo estuvo muy bonito La verdad es que mi culto Estuvo bien bonito Mi clase Y miren No sé si ya les había comentado Que me hice las uñas Y me gustan bastante Como se me ven Esto es algo que Nunca me había hecho Ponerme tantos colores en la uña Mira fíjate Que le moví algo a la cámara Porque Te ves negra Si No me enfoco Mira pues Te va a oscura Y no Y no Aclara rápido Ah no hombre Algo le he movido No sé Mira aquí No Bueno me voy a bañar En lo que Ángel Ordena la cama Para dormir Me voy a ir a bañar Tengo mucho sueño Ay ¿Qué te pasa? Bueno chicas Ya estoy Ya editando el video Y me di cuenta Que otra vez No lo volví a cerrar No me despedí de ustedes Quedé ahí Peleándome con Ángel Porque me estaba tirando Cobijas Me estaba tirando almohadas Entonces ya no Ya no me dio la oportunidad De cerrar el vlog Por estar jugando con Con el niño Que tengo acá en la casa Con Ángel Pero bueno chicas Ahorita me quiero despedir de ustedes Porque Y yo no juego contigo También juego contigo Miren allá están ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Coloreando 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 Y pues yo acá Editando Mientras llegan las pupusas Hoy nos van a invitar A unas pupusitas ricas Gracias a Dios Entonces Yo quise Una de Queso Mike quise Una de queso Y pues sí chicas Muchísimas gracias Por habernos visto Hasta este punto del video Si tú eres nueva Te invito a que te suscribas Es gratis Y no te vas a arrepentir De todo un poco Hacemos por acá Entonces si a ti Este tipo de contenido te gusta Te invito a que te suscribas Es gratis Y no te vas a arrepentir Te olvides que si el video te gustó Me puedes dejar tu like Tu comentario Compartir Y suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Como siempre se los digo No se olviden de hacer Todo lo que ya les dije Pero de lo más importante No se olviden de sonreír Porque la paz Comienza con una sonrisa Bye bye